El desbordamiento del río Acalpecan Nosotros ayudamos a evacuar a las personas Si esto continúa lloviendo se va a complicar la situación ¿Por qué? Porque se van a inundar muchas casas para el lado del campo Incluso para el lugar donde yo vivo También llega a inundarse hasta el metro de agua dentro de las casas Aquí este domicilio ya por dentro está totalmente inundado Ya está evacuado también